Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisas, leeremos la historia. Se está acercando la apertura del centenario de año dedicado a María Santísima, Nuestra Señora de Altagracia, 15 de agosto del 2021, 15 de agosto del 2022. Queremos, hermanos y hermanas, lograr en este año centenario, que en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia, haya adoración, haya el ejerzo del cenáculo. Tengamos el ejerzo del cenáculo como un avance, ¿verdad?, a un objetivo aún más grande, la adoración perpetua. Hermanos y hermanas, aquí está la clave, aquí está la clave para crecer, aquí está la clave que posibilita el salto cualitativo, la oración. Animémonos, hermanos y hermanas, yo espero que cada hermano inscrito, cada hermana inscrita en la escuelita, pues motive, motive en su parroquia el rezo del cenáculo. No es algo difícil, todos los sábados a las seis de la mañana, el Santísimo expuesto, dos, tres, siete personas, un grupo, y ejercer el cenáculo, los cuatro misterios del rosario, dos horas, misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, terminar preferiblemente con la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, si queremos algo que revitalice, dé fuerza, energía, entusiasmo a la vida de un presbítero, a la vida de un párroco, este ejercicio espiritual. Todos los sábados, el Santo Cenáculo con devoción, el Santísimo expuesto, y terminar con la Santa Eucaristía. terminar con la Santa Eucaristía. Este es un momento sublime de revitalización, de crecimiento espiritual en la vida de un párroco, en la vida de un sacerdote. Qué hermoso, ¿verdad? En una parroquia, si hay un sacerdote, tiene su, un vicario, dos vicarios que ejercen el Cenáculo con su feligresía, con su pueblo y la Santa Eucaristía, con celebrando la misa. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, oremos y trabajemos para que así sea. Yo estoy absolutamente convencido, hermanos y hermanas, que cuando tengamos en todas nuestras capillas, en todas nuestras capillas, parroquias, el regreso del Cenáculo, en las parroquias, concluir con la Santa Eucaristía, en las capillas, el diácono, el presidente de la Asamblea, la celebración de la Palabra, ser parte de la Santa Comunión. ¡Wow! Espiritualidad, hermanos y hermanas, oración. De la oración brota la palabra oportuna y la acción eficaz, capaz de transformar un pensamiento, un corazón, capaz de cambiar el curso de la historia. Creamos, hermanos y hermanas, creamos en el poder de la oración. Ustedes se imaginan esa gran sinergia espiritual, miles de parroquias, capillas, en todo el territorio nacional, a la misma hora, seis de la mañana, llueve, truenio, veinte, con esa actividad, todos los sábados, rezo del cenáculo, santísimo expuesto, el señor de señores, rey de jereyes, el dueño de la historia, y terminar con el misterio que salva la humanidad. algo hermoso sucede, si lo hacemos, si no lo hacemos, sigue todo igual, pero si lo hacemos, si lo hacemos, algo hermoso sucede. Se animémonos, hermanos y hermanas, démonos prisa, y que llegue pronto esta realidad a nuestra iglesia que peregrina en República Dominicana. el rezo del cenáculo como una preparación a la adoración perpetual. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, viernes, tenemos el texto de Juan, capítulo 7, el verso 30. Juan, capítulo 7, el verso 30. Así nos ilumina la palabra de Dios diciendo, querían pues detenerle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. No había llegado la hora de Jesús. Su hora es la hora de la pasión, la hora de la muerte, que al mismo tiempo coincide con la hora de la tiniebla. La hora de Jesús, que era la hora de la salvación, coincide con la hora del pecado, del pecado, de la maldad del ser humano. Nadie podía hacerle daño a Jesús hasta que no llegara a su hora. por eso por eso Él se entrega voluntariamente. Como lo dirá el mismo Jesús en Juan, nadie puede, nadie tiene autoridad para quitarme la vida. Yo doy mi vida. Jesús se entrega voluntariamente, pero nadie tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre Dios? ¿Quién tiene autoridad sobre Dios? Nadie. Ahora, Dios se pone en mano de las autoridades políticas, civiles, para redimir a la humanidad. Nadie puede hacerle daño a Jesús hasta que no llegue su hora. Hermanos, hermanas, nuevamente nos encontramos aquí con con esta realidad del mal, del pecado, de la malicia que anide en el corazón del hombre. Querían, pues, detenerle para hacerle daño, para hacerle daño. Juan es quien más profundiza y describe este conflicto histórico de Jesús con las autoridades judías. Conflito histórico de Jesús. Jesús desenmascara su hipocresía, su maldad, su falsa religiosidad religiosidad y ellos actúan violentamente. Por eso nosotros, hermanos, hermanas, que somos discípulos, discípulas de la verdad, discípulos, discípulas de esta escuelita de la filación divina, revistámonos de la fortaleza de Jesús, de la fortaleza de Dios, para que cuando nos toque a nosotros podamos dar la cara y salir airoso como Jesús. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, seamos permanentemente luz del mundo y sal de la tierra. Adoremos a Jesús y hagámoslo con el corazón de su madre bendita, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hoy viernes hermanos hermanas hacemos nuestra oración por no las necesidades pero hoy vamos a comenzar dándole gracias a Jesús por todo el bien que nos ha hecho y nos sigue haciendo. Amado Jesús, queremos darte gracias porque tú nos has redimido de nuestros pecados nos has limpiado con el poder de tu sangre de nuestras manchas de nuestras infidelidades incoherencias gracias Jesús por hacerte hombre para salvarnos desde dentro desde el corazón de la historia Jesús te hiciste en todo semejante a nosotros menos en el pecado porque el pecado no está en los planes de Dios para con la humanidad gracias Jesús porque eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias Jesús porque eres el camino la verdad y la vida que nos conduce al Padre gracias porque eres el pan de vida eres la vida en la de la puerta eres el buen pastor eres la resurrección eres el camino eres la luz bendito y alabado sea tu nombre Jesús bendito y alabado sea tu nombre Jesús gracias Jesús por revelarnos el camino que conduce al Padre tú mismo te hiciste camino amado Jesús para conducirnos al Padre bendito sea tu nombre Jesús bendito sea tu nombre por tu misericordia por tu perdón amado Jesús porque sanan nuestros enfermos consuela al afligido bendito sea tu nombre Jesús bendito sea tu nombre Jesús alabado sea tu nombre Jesús hijo eterno del Padre plenitud de todo cuanto hay cuanto existe dueño de la historia del universo bendito bendito sea tu nombre Jesús a ti la gloria gracias gracias amado Jesús por enviarnos juntamente con tu Padre eterno el don inefable de tu Espíritu Santo que clama en nosotros Abba bendito bendito sea tu nombre amado Jesús por darnos a tu Padre amado por por revelarnos de que somos hijos de Dios bendito sea tu nombre amado Jesús porque tu Padre eterno nos ha dado el don inefable del Espíritu Santo que clama en nosotros Abba bendito sea tu nombre amado Jesús porque tu Espíritu Santo nos hace exclamar lo más íntimo de ti Abba bendito sea tu nombre amado Jesús por el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo en el sacramento de la confirmación bendito 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 sea tu nombre Jesús que tu Espíritu Santo descienda con poder hoy en nuestros hogares que el Espíritu Santo descienda con poder sobre cada miembro de la familia el esposo la esposa los niños niñas adolescentes jóvenes adultos bendito sea tu nombre Jesús por tu Espíritu que siempre se quede en nuestros corazones y nos ilumine bendito sea tu nombre amado Jesús por tu Espíritu Santo que siempre se quede en nuestros corazones y nos ilumine bendito sea tu nombre amado Jesús por tu Espíritu Santo que siempre se quede en nuestros corazones y nos ilumine Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y renas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío 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 o Jesús o Jesús o a Amén. Amén. Amén.